Perú, el país más misterioso y asombroso de América Latina. El otro día la UGIS y yo hicimos la primera parte de este video, te voy a dejar el link ahí en los comentarios y esta es la segunda, así que dejen su like, suscríbanse, vamos allá mi gente. 14. Las islas flotantes de los Uros son un conjunto de superficies artificiales que se construyeron con Totora, una planta acuática que crece en el lago Titicaca. La etnia Urochuluni construyó más de 20 islas en donde subsisten basándose en tradiciones ancestrales relacionadas con la Totora y la pesca. Oye Ugi, eso de la isla flotante, yo hice un video completo y es espectacular porque utilizan como que una plantita que hace que flote eso y que se mantenga, la Totora. Es como los, no tiene que ver porque los Uros están en las bahías de Puno, pero los caballitos de Totora también los hacen en Trujillo. Cuando tú vas a Trujillo está, hay una parte en la que tú vas dentro del Departamento de la Libertad en Trujillo que también hacen caballitos de Totora. Sí, es espectacular. Y es de esa misma planta. Espectacular, Ugi. 15. Uno de los misterios más enigmáticos de Perú es el de las líneas de Nazca, una colección de más de 70 geoglifos gigantes que representan a humanos y animales que fueron notados por primera vez desde el aire en 1927. Se encuentran entre Nazca y Palpa y componen uno de los misterios arqueológicos más grandes del mundo. Oye, Ugi, eso de la línea de Nazca es un misterio, como él mismo lo dice, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice que fueron los extraterrestres que lo hicieron, pero también hay mucha gente que habla de extraterrestres y nunca muestran nada. Entonces, porque siempre he dicho que una navecita que muestran en una foto borrosa, nunca muestran algo así como convincente. Entonces, es un misterio grande. Pero tú vives entre nosotros. Ugi, pero, perdóname, pero hubo una mujer, no recuerdo su nombre. María Reiche. Hay varias personas también que dicen que fueron los incas que lo hicieron, creo, los incas, ¿no? También, o sea, parte de lo otro. Hay varias teorías, pero no se ha llegado, por lo menos hasta donde yo recuerdo, a establecer quiénes la hicieron. Las investigaciones y mayores descubrimientos de las imágenes que hay sobre eso, o sea, los dibujos que iban encontrando en el piso, fueron por María Reiche, que era una arqueóloga alemana. Es increíble. Ella vivió mucho tiempo ahí haciendo eso, o sea, dedicándose exclusivamente a eso. 16. La Reserva Nacional de Tambopata es un área natural protegida que se ubica en el Departamento de Madre de Dios. Fue creada en el año 2000 y tiene 274.609 hectáreas. Aquí se registró un récord mundial por el mayor número de aves avistadas en un solo lugar. 17. El pisco es la bebida alcohólica peruana por excelencia y se produce desde el siglo XVI. Este destilado se elabora a partir del vino fermentado de algunas variedades de uvas y con él se puede preparar un popular cóctel llamado pisco, pisco sour, donde se mezcla limón, agua azucarada, claras de huevo, amargo de angostura y hielo. También se puede preparar cóctel de alga rovina. Sí, porque él lo dijo ahí como medio gringón, pisco sour. Bueno, la batalla por nunca acabar, porque lo he escuchado de millones de personas, tanto de Chile, tanto de Perú, que el pisco es peruano. Pero ya han comprobado que el pisco es peruano. Ellos sigan con su aguardiente. De todas maneras, hablando sobre el pisco, yo he probado tres tipos de pisco, o sea, tres preparaciones. El acholado. Ah, no, tú has probado tres cócteles a base de pisco. Exacto, a base de pisco y es muy rico. De verdad que es una bebida muy rica, pero es una bebida que si tú no estás acostumbrado a tomar, como ustedes dicen, pollo, algo así, cuando tú no sabes... Cerebro de pollo. Cerebro de pollo. Te emborrachas rápido. Si la tomas sola, pero porque trepa rápido, porque es fuerte. Hay el pisco acholado, el pisco añejo, el cóctel de algarrobina, el pisco sour. Sí, hay un montón. Hay uno que a ti te gusta, que también tiene pisco, que no sé si es mojito. Me corrigen la gente ahí bebedora, si el mojito tiene... Pisco, no recuerdo. No, no es mojito, es chilcano. Chilcano, es riquísimo. Pero no sé a base de qué es. Eso es lo que le gusta acá al joven sentado. Pero es increíble, esa bebida del pisco, cuando tú estás así como que en verano y te dan un pisco, es increíble cómo sabe eso. Me gusta más tomar el pisco en verano que en otra temporada. No, pues el pisco puro lo tomas en invierno y te calienta. Te da un caliento. Pero no lo tomas como cóctel, sino que tomas así, purito, pues un poquito. Pero yo lo que sé que es riquísimo. El que no ha probado pisco, pídanlo y prepárenlo en su casa porque los insumos son fáciles de hacer. Así que ya tú, Chávez, seguimos. 18. La montaña Vinicunca o Montaña de los Siete Colores es un lugar mágico del cual todavía hay mucho por descubrir. Se encuentra en la cordillera de Vilcanota y para llegar a ella se tiene que hacer un recorrido de aproximadamente 5 horas en auto. El paisaje que verás ahí te dejará sin palabras. Bueno, esto de la montaña de colores que fue descubierto, por decirlo de una manera, hace poco, por decirlo así. Claro. Más bien dicho que ha tenido acceso el público. Exacto. Yo tengo entendido, señor. Y ojo, es un dato. Yo no lo estoy afirmando. Hubo un youtuber que se llama Araya Blob, que es muy conocido ese chico, que él hizo un reportaje de eso en la montaña de colores. Y él decía que en fotografía, Uguis, se veía más colorido. Que cuando tú vas en persona es un poquito menos colorido, pero que sí, que como quiera se ven ahí las divisiones de colores. Y lo que pasa es que ese testudo fue en invierno. Eso estaba diciendo yo y también en el video que yo vi, porque yo hice una reacción de eso. Yo estaba diciendo que depende de qué lado el sol estaba en ese momento, porque el sol no le estaba dando bien a la montaña. Entonces, ese pequeño detalle que dijo el chico, pero de que esta montaña es sorprendente, Ugui, lo es, de verdad. 19. El sombrero que portan las mujeres quechuas es muy importante, porque da información sobre su estado civil. Las mujeres casadas llevan sombreros de paja y las solteras usan gorras tejidas. Bárbaro, pero ese dato ahora me dejó sorprendidísimo. Es un dato súper curioso que yo no sabía. Miras tú, yo tampoco sabía que había dos tipos de gorro para identificar si estabas available. Yo creo que hay peruanos que no sabían eso y se están dando cuenta de eso ahora, de esa edad. Claro, yo nunca le he prestado atención, mira, o sea, jamás. Yo pensaba que era como que por temporada, pues no, de repente cuando hace frío el sombrero es más grueso. Déjenme ahí en los comentarios si ustedes sabían ese dato, pero está muy curioso. Una particularidad muy interesante del pueblo quechua es que practica el matrimonio a prueba. Cuando una pareja se casa, tanto a la mujer como al hombre pueden terminar la relación en el momento que lo deseen. Los hijos del matrimonio son considerados hijos de la comunidad y no de la pareja. Y las mujeres que se separan son libres de volverse a casar en el momento en que quieran. Oye, Ugi, pues entonces tú te tienes que ir para allá. Ah, pero ya me pidieron el divorcio a nivel nacional. No, pero yo digo porque... O váyase con sus haitianos. Ugi, entonces, nos vamos para allá los dos. No, ya te... ¿Por qué te sumas? Me voy solo. Esa es cultura peruana. Ay, Dios. La tuya no es. Oye, Meugi, pero qué interesante también está eso de que aquí dentro de Perú existan esas culturas. Yo no sabía. Y te apuesto que hay muchas personas que tampoco lo sabían. Porque siempre uno tiene la idea como que ahí, cuando hay este tipo de matrimonios en alguna provincia, es como que, no sé si se mantendrá hasta ahora o que capaz suene un poco raro, ¿no? Pero yo he visto como que matrimonios, parejas, uniones, que duran, pero ya ni se soportan y siguen ahí juntos. Es cierto, Ugi, es cierto. 21. La puya raimondi es la planta con flores más alta del mundo y es originaria de Perú. Puede alcanzar hasta 4 metros de altura en crecimiento vegetativo y hasta 12 metros con la inflorescencia. Vive más de 100 años, pero solo florece una vez y muere. Eso sí lo sabía. ¡Guau! Yo estoy sorprendido con varias cosas. Eso antes, ahora ya no existe ese curso. Pero antes en el colegio existía el curso de Historia del Perú, donde a todos nosotros, niños, al fin, nos hacían aprender un huevo de cosas, pero sí un huevo de cosas. Y dentro de esas cosas estaba eso. Pero dentro de ese curso estaba aprenderte eso, que la puya raimondi es una planta, una flor, que es únicamente de este país, que solamente florece una vez y se muere y ahí acabó su ciclo. Oye, pero qué interesante está eso. Florece una vez y luego muere. Y ahí acabó su ciclo. Bárbaro, de verdad, increíble. Pero algo debe de tener eso, o sea... ¿Alguna opción curativa tú aquí? ¿Alguna opción curativa algo? ¿Doctor natural? No sé. Bueno. 22. En la Amazonía peruana puedes vivir una experiencia sin igual al hospedarte en un hotel que se encuentra en las copas de los árboles. El Treehouse Lodge ofrece bungalows privados entre los árboles, como si se tratara de una casa del árbol. Cada bungalow está conectado por puentes colgantes y se encuentra equipado con todas las comodidades. 23. No dejes de probar la fruta camu-camu. Pues es un superalimento que crece en la selva amazónica y tiene una concentración de vitamina C 60 veces mayor que una naranja. 24. La danza de kapac... Bueno, el camu-camu sí es cierto lo que dice el brother porque Zac Efron, que es un actor para el que no lo conoce, que es este actor de Estados Unidos, hizo un... Ay, amor, el protagonista de High School Musical, ya. Ya, el protagonista de... Ajá, ajá, exacto. Watch and wear, watch and wear. Este, él vino con un señor americano también, que ese señor ya conocía la cultura peruana. Entonces le dijo a Zac, el camu-camu era muy curativo porque dicen que tú sabes que la vitamina C es super curativa para el cáncer y para todo. Y él se volvió loco, Zac Efron, con esa fruta. Dice que es riquísima. Yo he probado muchísimo el jugo de camu-camu y es riquísimo. Sí, esto no es publicinado, sobre todo cada vez que comemos comida de mar y selva. Sí, sí. Siempre pide eso, jugo de cocona o jugo de camu-camu. Riquísimo, es espectacular, de verdad. 24. La danza de kapac cola es tradicional en el distrito de Pau Cartambo y se realiza en diversos festivales como la fiesta de la mamacha Carmen y durante festividades religiosas como el cuyuriti, que se celebra cada año en honor al señor de cuyurriti. En el ritual intervienen varios personajes que danzan acompañados de un conjunto musical. 25. Un peculiar restaurante peruano que requiere de una travesía especial para visitarse es al frío y al fuego, pues se encuentra flotando en medio del Amazonas, así que necesitas llegar en bote. Una vez ahí puedes disfrutar de excelentes cocteles, cocina fresca y de una hermosa alberca. Bárbaro, por estas cosas yo no las conocía. Un restaurante prácticamente flotante, increíble, Ugi. Cuántos datos curiosos que yo no me sabía. Y hay muchos peruanos como yo, por ejemplo, que tampoco lo saben todo, o sea que hay cosas que no te imaginas que tenemos y las hay. Y a veces muchos peruanos que desconocen o son ignorantes del tema o somos ignorantes del tema, creemos que no lo tenemos y ahí empiezan algunas veces, porque lo he escuchado, algunas comparaciones, ¿no? Como que no, a nosotros nos falta mucho en algunas cosas, pero en realidad no es que nos falta mucho, lo que nos falta es a nosotros mismos conocer. Claro, claro. Hay un dicho que dice que primero lo nuestro y después el resto, y a veces es mejor conocer primero todo lo de nosotros para luego buscar de salir del país. Eso es cierto, eso es cierto. 26. En Perú se consigue una de las tazas de café más caras del mundo. La bebida se prepara con granos de café que se le dan como alimento a los coatíes y que luego se extraen de su excremento. Cada taza cuesta entre 20 y 65 dólares. Dichoso tú, Ugi, ¿qué has tomado de ese café de caquita? A mí me llamó muchísimo la atención ese café de caquita y yo te dije que me lo compraras, ¿te acuerdas? Ugi, ¿y dónde tú puedes encontrar ese café? Me lo encontraste y es riquísimo el café, sí. No digas que te llevas caca, pero no tiene bajo caca. No, sí me pasó algo, que eso está aquí en la mente, era que yo decía diantre. Sale la caquita. Era del animalito así, cuando lo estaba tomando, pero después volví en sí, pero es riquísimo el café, Ugi. Y yo, esa caquita me clavo con eso. Yo no sé, él no paró hasta que yo conseguí ese café y se lo tomó. 27. Iquitos está en el corazón de la Amazonía peruana y es la mayor ciudad del mundo a la que no puedes llegar por carretera. Para acceder a Iquitos se utiliza la vía fluvial o la aérea. La vida en esta localidad es muy particular. Como transporte se usan los motocarros y el platillo tradicional es el juane, que se prepara con arroz y carne de gallina que se envuelve en hojas de bijao. 28. En Iquitos se pueden comer diversas especialidades exóticas como los zuris, un tipo de gusanos que se alimentan de la pulpa del árbol del aguaje y que se preparan fritos o a la parrilla. 28. También puedes comer monos y añuges, una especie de roedores. Bueno, eso último no me gustó porque parece un ratón. Añuje, añuje, tiene nombre. Sí, pero te estoy diciendo que parece un ratón. ¿Qué se parece a ti? Por eso no lo comería, pero el gusano sí tengo curiosidad en comerlo. El gusanito ese. Tengo curiosidad en comerlo. Ya yo he comido, ya yo he tenido la oportunidad de probar hormigas. Unas hormigas que son del tamaño del dedo mío. Mi cuñado me la llegó a dar y eran buenísimas. Crocantes, así. Entonces yo quiero como probar ese gusanito así y decir esta palabra. Viscoso, pero sabroso. Ah, pero tú eres pumba, es. Viscosos, pero sabrosos. Y ahora quieres ser la... Pero, pero está interesante eso. 29. La Rinconada es la ciudad más alta del mundo, con 5.300 metros sobre el nivel del mar. Se trata de una localidad con relieve escarpado, pendientes abruptas y zonas de difícil acceso. Su economía se basa en la extracción de oro de la mina que queda cerca. Para llegar a esta ciudad, se puede tomar una carretera hacia la ciudad de Juliaca. En verano, la temperatura máxima es de 19 grados centígrados, mientras que en invierno se experimentan temperaturas bajo cero. 30. La vida en Rinconada es algo complicada, porque no hay servicios de limpieza ni infraestructura. Y los mineros trabajan sin sueldo, bajo un sistema que se llama cachorreo. Y que consiste en que varios días al mes se pueden quedar lo que saquen de la mina, pero no siempre encuentran oro. Bueno, señores, eso de la Rinconada, uno lo ve así, pero es súper peligroso, porque hay muchas bandas criminales. Ahí yo tuve la oportunidad de ver un pequeño reportaje, y eso es fatal. Ahí hay prostitución, un montón de cosas, señores. De verdad que sí. Como dije al principio, señores, esta es la segunda parte. Va a haber una tercera parte. La Ugi se tuvo que retirar porque el bebé ha estado llorando mucho. Ustedes lo van a escuchar por ahí, por debajo de los audios. Así que discúlpenme por eso. En este video, la Ugi y yo conocimos varios datos que ella como peruana ni sabía, señores. Es increíble. Dígame usted ahí en los comentarios si usted conocía todo lo que presenta en el video, o si hay cosas que no conocía. Recuerden, por favor, apoyar el video dejando su like. Suscríbanse. Esto es Xeneco Show. Y a tu chavo.